Váyanse, por favor, al libro de Marcos, capítulo 1, el versículo 21 en adelante. Este tema es muy importante. Leámoslo, por favor. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo. Entonces, entrando en la sinagoga, enseñaba a Jesucristo con el grupo con que andaba él. Saludos, hermana Claudia, Eli. Yo la bendiga, mi hermana. Estos los que están conectados ahí, que son puros guerreros del ministerio de Cristo liberal. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaban como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quien eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, que con autoridad, manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tremendo. Hermanos, si nosotros vemos este pasaje, incluso en los evangelios, especialmente en el evangelio de Marcos. Estamos viendo lo que es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Donde se ve el poder. Incluso aquí nosotros podemos ver enseñanzas de liberación, de guerra espiritual. La persona que inició con enseñanzas sobre liberación y guerra espiritual se llamó, o se llama, Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, y por medio de él, fue el que comenzó esto de liberación, de guerra espiritual. Y lo estamos viendo ahora en acción. Repito, incluso en cada mensaje que Jesucristo hacía, pasaban estos milagros, señales y prodigios. Así que Jesucristo fue quien empezó esto, no usted ni yo, nada. Somos producto de eso. Esta es la enseñanza que Cristo quiere que nosotros sigamos, hagamos. Porque Él es el modelo a seguir. Sus enseñanzas, lo que Él hacía, lo que Él predicaba, es nuestro modelo a seguir. El cual el mundo debe conocer. Esto pasó en Jerusalén, en Israel, allá lejísimos. Pero fue escrito, que es lo que es la Biblia, palabra de Dios, para que nosotros lo leyéramos y lo siguiéramos. Así de simple es. Desarrollamos el tema. Y entraron Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñada. Aquí el primer punto que se ve. Es. Un lugar específico en el cual se desarrolla todo ese acontecimiento. En la sinagoga. Y también vemos un punto importante. Que es. En el día. Sábado. Que es el día. De reposo. Estoy leyendo lo que dice la palabra. Vemos que. Ese punto. De que. Lo que se desarrolló ahí. Se desarrolló. Perdona redundancia. En la. Dentro de la sinagoga. Es de vital importancia. Es de vital importancia. Es de vital importancia. Porque ese punto. Eso que pasó ahí. No sucedió. Fuera. Del templo. Sino. Dentro del templo. Hablando. Digamos. En términos de hoy en día. Dentro. De la iglesia. Donde se congrega mi hermano. O donde me congrego mi hermano. Dentro de la iglesia. El cuerpo. El. Las cuatro paredes. ¿Ok? En donde. Los que asisten. O asistían. Asistían o asisten. Dentro. De ese recinto. Son personas. De Dios. En los cuales. Como Dios. Habita ahí. Dios ahí. Habla. Él habla por todo. Porque no tiene lugar físico. Pero hablando de la. Dentro de la iglesia. Las cuatro paredes. En ese lugar. No deba haber. Ningún. Es más. Es más. En ese lugar. No debía. De suceder. Lo que pasó. En esa sinagoga. O en la iglesia. No debe pasar. Por eso es importante. Ese. Lugar. Que se menciona. En la sinagoga. En el templo. Si eso. Si eso. Hubiera pasado. En otro lugar. No hubiera tenido. La trascendencia. Que se le dio. Dentro de la sinagoga. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque es. Dentro. De las cuatro paredes. Por eso es. Extraño. Entre comillas. Como extraño. Que haya sucedido. Dentro. De. La sinagoga. Dentro. De la iglesia. Cuatro paredes. Y eso. Para nosotros. Debe ser. Punto. De. Alerta. Si eso. Sucedió. En la sinagoga. ¿Qué tal. Ahora. Ahora. En estos tiempos. En nuestra. Iglesia. Donde nos congregamos. Será que. Hay. Una. Diferencia. En la sinagoga. De ese tiempo. Si. Pasó eso. Y pudo pasar eso. Pero. Acá. Nuestra iglesia. Donde nos congregamos. O. Usted se congrega. Me congrego yo. Debe pasar lo mismo. Yo no creo que. Debe pasar lo mismo. Dirá. Yo no creo. Porque no. Señores. Aquí está. No va a haber. Ninguna diferencia. Entonces. Es muy importante. Este punto. Usted. Mi hermano. Saberlo. Que esto sucedió. Dentro de. La iglesia. De las cuatro. Paredes. Sigamos. Entrando en la sinagoga. Enseñaba. Jesús. Jesús entró. Y estaba enseñando. Versículo 22. Otro punto. Muy importante. Que se ve aquí. Y se admiraban. De su. Doctrina. Estas personas que estaban ahí. Eran judíos. Hombre de Dios. En donde. En donde. Ahí. Todos los sábados. Se predicaba. Se predicaba. Todos los sábados. Se predicaba. Todos los sábados. Los judíos. Se reúnen. Todavía no se reúnen. A escuchar. Los domingos. Los sábados. Ellos. Notaron. Una. Tremenda diferencia. Que eso. Lo originó. A ellos. A. Amirarse. Hicieron cuenta. Que la cosa. Era muy diferente. Y eso. A ellos. Les causó. Admiración. Ese punto es muy importante. La miraban. Y se miraban. De su. Doctrina. Acaso. Ellos. No escuchaban. Doctrinas. La doctrina. De los. Sacerdotes. De los que estaban ahí. Claro que sí. Pero vieron. Que. Había una diferencia. Este punto es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. En donde nosotros congregamos. Analizar ese punto. Si esto. Que ocurrió ahí. Alguna vez. Ha ocurrido. En su iglesia. Para poder hacer. La comparación y análisis. Acerca. Acerca. De qué doctrina. Estamos nosotros. Alimentándonos. Escuchando. O dando. Es muy importante. A que dice. Se miraban de su doctrina. Y aquí está la explicación. Porque les enseñaba. Como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Ellos se dan cuenta. De la diferencia. Los escribas. Eran los. Los encargados. De enseñar la palabra de Dios. Los que manejan la palabra de Dios. Hablando de ese entonces. Los encargados de enseñarle. La doctrina. A los que estaban ahí. Al pueblo de Dios. Por esta gente. Vieron. Una tremenda diferencia. Por eso nosotros. Tenemos que estar. Pendiente. Qué doctrina. Estamos nosotros. Escuchando. Escuchando. Qué doctrina. Versículo 23. Pero había. En la sinagüedad. De ellos. Un hombre. Con espíritu inmundo. Que dio voces. Este punto. Es. Importante. Muy importante. No todo mundo. En el tiempo de ellos. No es actual. Entraba. Al templo de Dios. No todo mundo. Entraba al templo de Dios. No todo mundo. Entraba. Inmunda. Nada que ver. Qué. Por eso. A ellos. También. Les. Como dice. Nuestro hermano. Julio Escobar. Le vol. Le vol. El caspero. O sea. Los confunde. A ellos. De que. Dentro. De la iglesia. Había. Un hombre. Con espíritu. Inmundo. No tenía por qué haberlo. O sea. Un demonio. Mucho menos. No de haberlo. Entonces. Ahora. Aparte de Jesucristo. Aparte de los escribas. De los. Y aparte de lo que están. Congregamos. Aparece. Un hombre. Con un espíritu. Inmundo. Dentro. De él. Y este espíritu. Inmundo. Para eso. Es sorpresa. Es sorpresa. Para ellos. Fue sorpresa. Dice. Que dio voces. Diciendo. Ah. Que tienes. Con nosotros. Jesús. Nazareno. Has venido. Para destruirnos. Sé quien eres. El santo. De Dios. Eso fue impresionante. Para ellos. Estos. Esto le hace una pregunta. ¿Cuándo en su iglesia donde se congrega ha sucedido un caso de estos? ¿En donde hay manifestación demoníaca? ¿Será que se está predicando? ¿Cómo los escribas? ¿Cómo los escribas? ¿Estaban predicando? Que no había nada de eso. Esa es buena pregunta. ¿Cómo los escribas? ¿En qué? ¿Cuál doctrina estamos nosotros escuchando? ¿Por qué? Viviendo o predicando o predicando? La doctrina como de los escribas. O la doctrina como esta que está aquí. donde hay manifestación de poder de Dios manifestación demoníaca esto es muy importante es muy importante saber si estamos escuchando o estamos en el lugar equivocado o tenemos que despertarnos para ver qué está pasando este espíritu maligno habló que hay mucha enseñanza en esto por eso lo dije al principio la persona que más enseñó y vivió de guerra espiritual de liberación fue Jesucristo miremos los evangelios ahí está la doctrina de Jesús diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno vemos aquí algo muy importante este espíritu maligno él dio voces y él habló en plural no en singular que tienes con nosotros el título de este que colocó Reina Valera no debe ser porque aquí dice un hombre que tiene un espíritu inmundo no debe decir un hombre que tenía un espíritu inmundo deberá decir un hombre que tenía muchos espíritus inmundos porque no era un solo espíritu que estaba ahí aquí enseguida hay una enseñanza de que en una persona no solamente puede habitar un solo demonio sino muchos demonios hay una enseñanza aquí tremenda por eso que si nosotros queremos aprender de guerra espiritual veamos los evangelios y es lo que Cristo libera este ministerio está haciendo lo que enseñan las clases por whatsapp es pura biblia pura guerra espiritual que está concentrada aquí entonces vemos aquí que que él habla en plural pero también vemos aquí que es uno solo que habla sabemos por las escrituras y por la experiencia de que siempre hay un demonio un líder llamado el hombre fuerte que está comandando a los demás demonios aquí vemos que este espíritu demoníaco inmundo como dice ahí habló uno solo pero habló en plural indicando por supuesto que son muchos que están ahí él lo dice que tienes con nosotros otro punto importante que vemos en este pasaje que este espíritu demoníaco reconoció a Jesús que identificó y sabía el nombre de Jesús Jesús Nazareno ellos saben quién es aquella persona o digamos ellos reconocen aquella persona que tiene autoridad o que está en autoridad ellos saben salte una pregunta aquí ¿por qué este espíritu maligno antes no sabía no se había manifestado acaso ese hombre que llegó ahí que estaba ahí era la primera vez y la única primera vez que llegaba a la sinagoga ellos saben quién es quién ellos saben entonces este demonio reconoció a Jesús Nazareno otro punto importante dice aquí has venido para destruirnos ahí está implícito que ellos saben no dice ahí has venido a felicitarnos a darnos un paseo has venido para destruirnos Jesús vino a deshacer las obras del maligno ellos lo saben ellos lo saben con un propósito de Jesucristo al bien de la tierra es ese deshacer destruir las obras del maligno y sacar todos esos demonios él lo hizo estos son puntos muy importante que la iglesia debe saber así de simple es Elizabeth Toledo así de simple es este es el evangelio este es el evangelio lo que estoy es aquí yo leyendo es el evangelio es la palabra de Dios es el evangelio de Cristo de Cristo has venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios mis hermanos dice sé quién eres el santo de Dios tremendo hagámonos mientras vamos leyendo vamos analizando en la vida actual ahora lo que sucede en nuestras iglesias en los sermones llegamos a nuestro análisis y preguntémonos qué está pasando hoy en día por qué no se está viendo esto por qué acaso estamos dando otro evangelio acaso estamos escuchando no el evangelio de Cristo por qué en los sermones donde congrego o fui o voy no se está hablando de esto no sucede esto qué evangelio yo estoy escuchando qué evangelio se está predicando será que se está predicando otro evangelio se está predicando lo que predicaban los escribas y no el evangelio que Cristo nos enseñó y está en la escritura esa pregunta es muy importante es muy importante para hacer para tomar los correctivos cambios de hecho la palabra de Dios es para corregirnos instruirnos para hacer los cambios es muy importante la palabra la palabra de Dios no es para sesgarla únicamente hago esto y lo otro no lo hago únicamente predico de esto esta parte y esta parte no la predico será que la palabra de Dios no es toda la palabra de Dios para yo para yo exponerla esa pregunta es muy importante sé quién eres el santo de Dios versículo 25 pero Jesús le reprendió aquí vemos ahora el espíritu demoníaco le hace la pregunta a Jesucristo que se ha venido a destruirnos sé quién eres o sea ha venido para destruirnos y luego la afirmación sé quién eres el santo de Dios ahora Jesús no le respondió o le respondió reprendiéndolo diciendo cállate y sal de él miren bien la respuesta de Jesucristo cállate y sal de él el demonio el espíritu inmundo no estaba en el aire estaba dentro de ese hombre quiere decir que los demonios pueden habitar dentro del ser humano y otro punto este hombre que estaba ahí era un judío un hijo de Dios y esto para nosotros debe ser muy importante porque este hombre no era un no hijo de Dios no era extranjero que se supone que son los únicos que pueden tener demonios la persona que no sea de Dios de hecho está lleno de demonios igual como estamos nosotros antes digo antes porque ahora yo me he hecho liberación eso demonio no tiene nada que ver conmigo ya también usted entonces este hombre no era cualquier hombre era un hombre de Dios que estaba dentro de la sinagoga escuchando las predicas escuchando hasta las alabanzas escuchando los himnos dentro de la iglesia dentro de la sinagoga ahora Jesucristo le dice cállate y sal de él eso usted lo ha escuchado más a bonitos tiempos o usted ha escuchado que en la iglesia usted se manifiesta usted ha pasado algo muy raro aquí también hay un punto importante Cristo le dijo que se callara Jesús le dijo la orden cállate y sal de él cállate esto es muy importante lo que voy a hacer aquí yo esto esto este acontecimiento sucedió al principio del ministerio de nuestro señor y salvador Jesucristo fue el comienzo fue arrancando y este punto hay que tenerlo muy importante porque sabemos que al principio de su ministerio incluso durante su ministerio a Cristo lo querían matar a Jesús no le convenía que no le convenía que supieran mucho de él y es por eso que al demonio le dice cállate porque el demonio no sabía quién era él él lo dice si usted ve más adelante del mismo libro de Marcos y en todos ya vemos allá cuando se encuentra algún demonio en el caso del demonio Gadareno ya ahí interactúa con el espíritu maligno quien eres como te llamas como te llamas legión porque somos muchos se acuerdan entonces para destruir la mala información que se dice que al demonio no hay que decirle cállate y sal de él porque Jesús lo dijo así si lo dijo pero pero con la salvedad que fue al principio de su ministerio no se puede convertir eso en una una regla una doctrina no porque usted ve hay que ver todo el evangelio eso nosotros que lo hacemos en este ministerio como te llamas fuera de ahí en el nombre de Jesús hizo muchas cosas por el bíblico nosotros no estamos interesados en hablar con un demonio interrogarlo si yo lo interrogo porque son prisioneros de guerra estamos en medio de una guerra no estoy pecando ahí bien saca la información para distribuirle todos sus reinos y deshacerle todo lo que él está haciendo en la persona en la familia de ellos y todo porque ellos actúan así lo que enseñamos en este ministerio cállate y sal de él versículo 26 otro acontecimiento y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran a gran voz salió de él con la orden que Cristo le dio este demonio el espíritu inmundo lo sacudió con violencia y clamando o sea gritando a gran voz salió de ese hombre aquí vemos también una manifestación o una forma de cuando un demonio es expulsado lo sacudió con violencia y clamó salió por ahí y es lo que nosotros enseñamos y esto es lo que estamos aquí diciendo Sandra Velasco correcto estamos este pasaje es muy importante este es el evangelio de Cristo de la doctrina y clamando a gran voz salió de él al ver ese acontecimiento versículo 27 y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que es esto que nueva doctrina es esta eso fue tremendo eso fue tremendo lo que pasó ahí vieron totalmente la diferencia asombro que nueva doctrina es esta que nueva doctrina es esta porque ellos conocían la doctrina y están viviendo la doctrina normal la doctrina según ellos en donde no había ninguna clase de manifestación porque aquí dice que nueva doctrina es esta miren la doctrina que doctrina es están hablando ellos de nueva que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen aquí hay mucha tela por cortar mi querido hermano ellos dicen que para ellos una nueva doctrina una doctrina ellos al ser una nueva doctrina implica que hay una vieja doctrina ellos estaban escuchando la todo el tiempo la vieja doctrina ahora llega esta nueva doctrina y cuando está lo viejo y llega lo nuevo quiere decir que que es reemplazado es reemplazado por supuesto tienen unos zapatos viejos y se compran unos zapatos nuevos pues es porque ya el tiempo de esos zapatos viejos ya llegó ya llegó ahora usted cuál se va a colocar pero zapatos nuevos su tiempo ya llegó ya it's done it's finished se acabó zapatos viejos ya ya llegó ahora nuevo lo viejo sirvió si sirvió pero llegó su tiempo ya ya ahora es esto entonces ellos dicen que nueva doctrina es esto que con que con autoridad es lisa los demonios luego decen entonces aquí se dan cuenta de que repito y esto es muy importante hacer este énfasis y estoy repitiendo repitiendo para que usted la capte una doctrina otra doctrina dos doctrinas las doctrinas que ellos siempre escuchaban de nueva manifestación demoníaca ni nada de ese cuento y otra doctrina que trae Jesucristo en donde hay manifestación y poder de Dios repito había dos doctrinas una doctrina en donde no había ninguna manifestación de poder así como el poder solo palabra 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 y está bien está bien pero ahora mira llega ahora la doctrina de Jesucristo en donde habla como autoridad y los demonios lo obedecen y los expulsa todo esta doctrina es la de Cristo la de Cristo por eso siempre usted mire que doctrina es la que usted está predicando que usted predicó hoy que doctrina es lo que usted está escuchando la doctrina de los escribas o la doctrina de Jesucristo mi hermano ojo wake up despierta iglesia iglesia despierta iglesia cual doctrina está usted escuchando o predicando la de los escribas o la de Jesucristo mi hermano es hora que prediquemos la doctrina de Jesucristo hemos estado muy engañados muchos años engañados predicando la doctrina incorrecta muchos predicando la doctrina incorrecta cuántas veces en su iglesia ha pasado algo así cuántas veces usted ha expulsado demonio pastor o ministro o cristiano cuántas veces usted cuántas veces usted predica sobre este pasaje cuántas veces hoy ayer antepasado antier una semana entera hace una semana hace un año cuántas veces usted en el pasado hizo esto pasó esto buena pregunta si usted ha predicado otro evangelio que hay un solo evangelio de Cristo está predicando si usted no está predicando el evangelio de Cristo está predicando el evangelio como de los escribas tiene que haber esto porque este es el modelo este es el modelo y yo ahora aquí cuando acaba voy a orar por ustedes aquí usted va por usted y usted si hay algo en usted o su familia su esposo o que sea por ahí va a ser libre ahora usted va a verlo en su vida en este momento porque está la doctrina de Jesucristo aquí predicamos nosotros acá predicamos y enseñamos la doctrina de Jesucristo la verdadera doctrina porque una sola doctrina aquí hay una sola esta la doctrina de Jesús y miren ustedes ahora por ese evento por la doctrina de Jesús lo que sucedió versículo 28 y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea miren tremendo efecto que sucedió que pasó dice que muy pronto rápidamente se difundió la fama de Jesucristo por toda la provincia no solamente ahí los vecinos de la sinagoga no no por toda la provincia alrededor de Galilea un evento primer evento uno primer evento que aparece ahí hizo que mucha gente mucha gente conociera de Jesús esto es importante la doctrina de Jesús el evangelio de Jesucristo agárrese mi hermano hermano la doctrina de Jesucristo la doctrina del evangelio de Jesucristo mis hermanos hace hace que se conozca más de Jesucristo hace que se conozca más hace que más gente venga a los pies de nuestro rey y salvador Jesucristo hace más que la gente hace que la gente sea salva hace más que la gente sea liberada hace más que la gente sea sanada hace más que la gente se santifique porque ven el poder de Dios ahí no tiene que hacer mucha publicidad solo con los eventos estos tremendo Cristo Jesús no necesitó tanta publicidad solo los eventos que hacían ahí la misma gente se encargaba de decir lo que pasaba lo que pasó en la sinagoga porque lo que el efecto fue tremendo y el efecto lo tremendo lo originó lo que pasó ahí en la sinagoga dentro de la iglesia dentro de las cuatro paredes por decir hoy en día y eso es lo que nosotros debemos hacer en cada servicio en cada servicio debe haber esto porque los demonios así como estuvieron ahí en la sinagoga hoy en día están dentro de la iglesia dentro del cuerpo del pobre creyente están dentro de otros cuerpos hay que expulsarlos en el nombre de Jesús expulsarlos pero no están expulsando y todavía siguen los demonios ahí escuchando y por qué los demonios todavía siguen ahí porque no están predicando la mayoría no están predicando el evangelio de Jesucristo están predicando otro evangelio están predicando la doctrina de los escribas la doctrina en donde no hay poder donde no hay manifestación de poder mi hermano es otro evangelio esta gente que está aquí se dieron cuenta se dieron cuenta ellos nunca habían visto eso todos los sábados todos los sábados escuchando los sermones todos a los escribas todos los sábados religiosos todo todo nada no han visto eso por eso esto esto a ellos les asombró en gran manera pero qué pasó ahí qué doctrina nosotros los cristianos las iglesias en todas las iglesias cristianas debe debería estar predicando este evangelio de poder de haber estas manifestaciones celo celo pero gracias a Cristo Jesús no es orgullo no es desarrollo yo estoy ya no importa yo yo morí en la cruz ya pero gracias a Jesucristo que montó este ministerio de guerra espiritual de Cristo libera internacional de esa manera yo me he beneficiado grandemente porque mis demonios los demonios digo que mis demonios los demonios que estaban en mí todos esos demonios fueron expulsados todos esos demonios expulsados y yo sé que muchos de ustedes también me consta porque muchos que están conectados ahí los conozco y le he hecho yo liberación o hayan sido liberados pero estaban los demonios ahí por eso este ministerio de bendición porque uno mismo uno queda libre de esos demonios hay que expulsar los demonios hay que expulsar los demonios hay que expulsar los demonios del cuerpo de Cristo hay que impulsar los demonios de Sandra Velasco hay que expulsar los demonios de Noé hay que expulsar de los que están conectados hay que expulsar los demonios si todavía están los demonios ahí si a usted nunca le han hecho liberación un 95% mi hermano que tiene los demonios todavía ahí así yo voy a verle si estaban los demonios y ya lo que estamos con Cristo libera hemos aprendido esto no soy libre porque este es el evangelio este es el evangelio ha predicado otro evangelio hoy en día queremos hablar de esto y nos dicen que no hablemos de esto que no quieren saber nada de liberación no quieren saber de nada de guerra espiritual entonces la pregunta es esta usted que que evangelio es que está predicando porque este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo ahí está esta es la doctrina de Jesucristo gloria a Dios mi hermano gracias a mi Jesús Nazaret mi Dios gracias a mi Rey Señor por esta verdad que tú nos ha dado Señor y gracias por tu Santo Espíritu Señor que nos ha dado que nos ha dado valentía que con de nuevo prediquemos tu evangelio Jesús Nazaret gracias a mi Dios gracias a mi Rey bendito eres Jesucristo mi Dios amén amén mis hermanos déjenme orar déjenme orar por ustedes de inmediato voy a orar por usted ahora por eso si tienen ustedes amistades compartan este sermón con todo el mundo y díganle a ellos que lo escuchen y que le expliquen ustedes también del sermón para la opinión de ellos necesitamos que todos conozcan esto todos conozcan esto así de sencillo es tenemos otro en este ministerio tenemos cantidades de testimonios liberaciones que Dios ha hecho a través de mí y también de los muchos de ustedes han hecho liberaciones y me han enviado a mí los 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 videos de liberación de testimonios así que son miles o sea más este es el evangelio este es el evangelio de Jesucristo este es el evangelio de Jesucristo hay que pulsar los demonios hay que pulsarlo así de sencillo es bien vamos a orar por usted pero ante orar por usted ante orar por usted necesito hacerle dos cosas uno si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su único señor y salvador hoy es el momento hoy es el día de salvación yo lo voy a guiar a esta oración o si usted hizo la oración de fe pero tomó la vida cristiana toda la y toda sencilla y anda en pecado o va a la iglesia y ya y el resto tiempo como un mundano hay ni obra ni nada en ese cuento no practica lo que Jesús dice que hagamos repita esta oración repita esta oración repita diga ahí señor Jesucristo eres el hijo de Dios que viniste aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste dentro de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre señor Jesucristo hoy te acepto como mi único señor y suficiente salvador vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por todos mis pecados gracias Jesucristo por perdonarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios te abro mi corazón te abro mi vida y entra a morir en mí para que me guíes más y más a los pies de mi señor y salvador Jesucristo gracias Jesucristo por dame la oportunidad hoy de empezar una nueva vida sabiendo ya que todos mis pecados fueron ya clavados en la cruz y lo que interesa es mi vida de aquí en adelante un nuevo comienzo un nuevo caminar una nueva persona señor gracias Jesucristo gracias a mi rey porque hoy he vuelto al padre hoy me he reconciliado contigo hoy digo que tengo un padre y aquí tienes a un hijo mi Dios gracias Jesús porque tu gracia me alcanzó amén amén gloria a Dios mi hermano esto hay que festejarlo mi hermano si usted hizo esta oración mi hermano déjeme decirle que la mejor oración que usted puede haber hecho mi hermano es esta decisión mi hermano tremenda cuando usted empieza un nuevo caminar mi hermano en Cristo Jesús mi hermano a empezar de nuevo aleluya mi recomendación es no se desconecte de este ministerio no se desconecte de estas prédicas aquí no se desconecte de a Cristo libera mi hermano que siga conectado con nosotros y además de eso si usted se puede congregar una iglesia congreguese una iglesia ok usted es un hijo de Dios congreguese crezca en la iglesia mi hermano eso sí eso sí no nos abandone no nos abandone no nos va a cambiar ahora que ya que ya no nos va a escuchar normal ni nada no no siga conectado con los temas invite más gente acá acá con nosotros gloria